Las tarjetas de Bancolombia son muy apetecidas por los clientes de cuentas de ahorro Sin embargo, acceder a este tipo de productos no es tan fácil como parece Hola, mi nombre es Junior Gutiérrez y bienvenido a un nuevo video Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones Esta es la Mastercard Platinum de Bancolombia ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Vamos a hablar sobre sus características, sus beneficios y sus costos de uso Que básicamente se traducen a todo lo que vamos a poder hacer con esta tarjeta de crédito Para ponerlos un poco en contexto, esta tarjeta de crédito Mastercard Platinum La solicité mediante un proceso que se llama recategorización Y básicamente consiste en tener una tarjeta de crédito previamente de categoría inferior Y pasarle su cupo o cederle su cupo a una tarjeta de categoría superior Así que se debe cumplir solamente con el tope mínimo En este caso deberían ser unos 10 millones de pesos de cupo para poder acceder a este producto ¿Cuánto duró este proceso de solicitud? Yo lo hice a través de una sucursal física Ustedes lo pueden realizar por llamada telefónica o como mejor les parezca Este proceso duró aproximadamente 3 días en aprobarme Y ya cuando, bueno, me di cuenta que se había aprobado Fue cuando ya tenía esa tarjeta de crédito agregada a Wallet de Apple Pay Así que esto es bastante interesante Porque la tarjeta de crédito ya estaba vinculada Y dije, ah, bueno, sí, salió efectivamente, ya me la dieron Entonces vamos a parar a que llegue para hacer un proceso de compra de carteras Y eso es lo del video que ya está publicado en mi canal de YouTube Yo quería que esta tarjeta de crédito me saliera por preaprobado O a través de la página web, sucursal virtual O a través de la aplicación de Deva Colombia Sin embargo, pues nunca me la preaprobaron La verdad me salieron muchas clásicas, muchas oro Pero nada de nada para Platinum Que es verdad, ya pues la estaba necesitando Ya tenía mucho tiempo de estar con la AMEX Mastercard oro, Visa oro Ya era el momento de tener una de mejor categoría Sin embargo, pues por esos medios o por esos canales Que es con los que particularmente me he relacionado Para obtener los productos Deva en Colombia No me fue posible Así que intenté varias veces realizar la solicitud A través de llamada telefónica Y me declinaban o me decían Que debía sí o sí acercarme a una oficina No entiendo por qué Si esta es una tarjeta de crédito Pues que no amerita la mayor cosa No pide los requisitos que uno diga No, pues lo mismo es de una Black En realidad no, es una tarjeta de crédito Que la verdad es muy fácil de acceder Sin embargo, pues yo tuve ese par de trabas A la hora de poder acceder a este tipo De tarjeta de crédito Que la verdad hasta el momento pues me ha ido muy bien con ella Ahora sí, vamos a hablar sobre las características de este producto Y para acceder a ella Los únicos requisitos mínimos Que la verdad me parecen muy, muy, pero muy, pero muy básicos Son tener entre los 18 y 84 años Tener ingresos mensuales iguales o superiores a un millón de pesos Es decir, un salario mínimo mensual legal vigente Además, esta tarjeta de crédito cuenta con cuota de manejo Que si ustedes la solicitan por internet o a través de llamada telefónica Se la van a evitar Es decir, que van a tener 6 meses sin cuota de manejo Es decir, 6 meses con la cuota de manejo totalmente gratis Que es un punto a favor para la solicitud de esta tarjeta de crédito Adicional a esto, esta tarjeta de crédito da con un cupo entre los 10 millones y 200 millones de pesos Así que está bastante bonita Está bastante chévere y particular tener este producto Otras características particulares de estas tarjetas de crédito Son sus asistencias y seguros Y en esto pues son para la franquicia Mastercard Como lo son los más comunes Asistencia al hogar Asistencia al vehículo Tenemos seguros para viajes Y seguros para protección de compras Así que hacer uso de estos servicios que nos ofrecen las franquicias Puede ser pues de mucha utilidad a la hora de necesitarlos Así que ojo con eso Aprovechen estas características que pueden ser útiles Ahora bien, ¿Cuáles son los beneficios de este plástico que tengo en la mano? Y particularmente hay uno que me gusta mucho Yo lo he usado bastante desde que tuve la tarjeta de crédito Mastercard Home La cual es puntos Colombia Que van a poder acumular 6 puntos Colombia Por cada $3,300 pesos en compras Y a diferencia de otras tarjetas de crédito A diferencia de otras entidades Ustedes van a poder acumular estos puntos Colombia Sin importar el establecimiento donde realicen la compra Así que van a poder comprar en el D1 En la tienda del barrio En la ferretería En la farmacia Que van a poder acumular la totalidad de puntos Siempre y cuando puedes conseguir en las compras que vayan a realizar Así que tengan cuidado en eso Pero la verdad es que los puntos Colombia para mí Si lo que lo he usado y que le he sacado el provecho Me parece que son demasiado interesantes Y que se pueden aprovechar en muchos casos Otros beneficios relevantes para esta tarjeta de crédito Que ya es de categoría Platinum Para viajes tenemos Mastercard Viajes y Concierge Que es un aplicativo donde básicamente ustedes se pueden gestionar Van a encontrar promociones, eventos y todo este tipo de cosas Como también vamos a poder acceder a la VIP cuando nuestro vuelo se retrase Y traté de usar esta última en un vuelo que hice hace poco tiempo Pero como no se retrasó así que pues no, no pasó nada Así que no se usó Pero vamos a hablar desde el sitio web de cada uno de estos dos beneficios Para conocer un poquito más a detalle de qué se trata Para Mastercard Viajes y Concierge Tenemos este sitio especial donde vamos a poder gestionar eventos, viajes Hacer separación de restaurantes Y esto teniendo en cuenta un agente especializado Pues que nos va a ayudar en este proceso Esta es una página bastante completa Cada uno van a poder encontrar vuelos, algunos descuentos en hoteles A renta de vehículos y demás Está bastante intuitivo Así que pueden registrarse para hacerlo Pues van a tener que ingresar los 16 caracteres de su tarjeta de crédito Se van a crear una cuenta con correo Aquí les va a mostrar pues todo el proceso Y finalmente les va a llegar un correo electrónico de confirmación Así como el que les estoy mostrando en pantalla Donde dice que ya ustedes están totalmente registrados En este sitio de Mastercard Pues donde van a poder realizar todo este tipo de gestiones Para mí pues me parece bastante interesante Pues que encuentren algunas promociones en vuelos Que les pueden servir Y todo esto de parte de la franquicia Mastercard Para acceder a Salas VIP con esta tarjeta de crédito Vamos a tener que hacer un registro en un apartado de Mastercard Que se llama Flight Delay Pass Donde básicamente vamos a tener que ingresar los datos de nuestra tarjeta de crédito Y con ello vamos a poder reservar o hacer un seguimiento o registro a nuestros vuelos Por si se retrasan en 90 minutos Nos van a dar la posibilidad de acceder hasta con 4 compañeros de viaje A esta Salas VIP Donde sus beneficios más comunes son Wi-Fi, bebidas y aperitivos totalmente gratis Así que es bastante interesante Teniendo en cuenta que este beneficio está a nivel mundial Se pueden acceder hasta las más de 1.100 salas que hay a nivel global Así que es bastante interesante para esta tarjeta de crédito Que es de categoría platina Siempre destaco de Bancolombia En especial de sus tarjetas de crédito De franquicia Mastercard y de franquicia Amets Es su cartera dividida en pesos 100 dólares Es decir que si yo realizo compras en dólares en Estados Unidos Voy a poder pagar esto en dólares Y voy a aprovechar la TRM cuando tienda a bajar Así que no va a ser como en otras tarjetas de crédito Que me van a cobrar a la tasa del día que compré Es una opción bastante buena Los invito a que también se suscriban a mi canal de Telegram Que les voy a dejar el link por acá También me pueden escribir a través de Instagram O seguirme si desean un chismosear un poquito más de lo que hago día a día Por último lo que no nos gusta Y son las tasas y tarifas de manejo de esta tarjeta de crédito La tasa de interés para esta tarjeta de crédito efectivo mensual Está en el 2.9 que se traduce al 41.3 efectivo anual Así que poner mucho ojo No realizar compras a más de una cuota Porque nos van a comer vivitos los intereses Recuerden que todas las tarjetas de crédito de Bancolombia Cuando realizas compras a una cuota No generan intereses Excepto la tarjeta American Express Libre de Bancolombia Que esta si genera intereses corrientes diarios Pues desde el momento en que usted realice la primera compra Esta tarjeta de crédito tiene una cuota de manejo Sí, no hay que negarlo Tiene una cuota de manejo bastante cara Que es de $35,190 pesos Así que hay que tener mucho ojo Esperar esos seis meses de exoneración Que nos dan al iniciar con este producto Y tratar de pasarnos a otra tarjeta de crédito Para no pagar este tipo de cuotas Que la verdad para mí Si son un gasto que se debe evitar a toda costa Ahora bien, ¿Cómo vamos a pagar esas futuras deudas Que vamos a adquirir con esta tarjeta de crédito Mastercard Platinum de Bancolombia? Y hay varias opciones Tenemos el abono a deuda Que se puede realizar a través de la aplicación De nuestra cuenta de ahorro de Bancolombia Esto también lo puede hacer un tercero Un amigo que también cuenta Y con una cuenta de ahorro en Bancolombia La otra opción es ir a un corresponsal bancario Y realizar el pago de la deuda en efectivo Y por último que esto lo integró hace poco Bancolombia Que es los pagos desde cualquier banco A través de PSE Y es algo que se esperaba desde hace muchísimo tiempo La verdad Bancolombia estaba un poco quedado En cuanto a los pagos de esto A través de Wampi que se están haciendo Incluyendo a PSE Así que es bastante interesante Que ya esto se pueda realizar Y finalmente agradecerles por ver este video Los invito a que se unan al canal de Telegram Los invito a que se suscriban a este canal Que activen la campanita de notificaciones Y si tienen alguna duda o pregunta en específico Que crean que no se puede realizar A través de los comentarios de YouTube Me lo pueden hacer en mi Instagram Arroba Junior Gutiérrez Que por allá no dudaré en atenderlos Nos vemos hasta una próxima ocasión muchachos Chao, chao